Y realmente positivo, primero por los tres puntos, que realmente era lo que veníamos a buscar. Y creo que hicimos un buen partido, creo que el equipo va mejorando, va mejorando individualmente, colectivamente. El primer tiempo fue bueno, llegamos al gol, sabíamos que iba a ser un partido trabado, luchado. Y también entender cómo fue todo el contexto, la verdad que la semana pasada para nosotros fue una semana complicada. Teníamos que aislarnos de todo lo que pasó y meternos en este partido que sabíamos que iba a ser muy duro. Y la verdad que los muchachos estuvieron a la altura, estuvieron concentrados, jugaron para el equipo. Mejoramos en muchas cosas. Lógicamente hay que seguir creciendo y mejorando, pero fue una semana, dentro de todo lo que pasó, realmente muy positiva. Porque, bueno, pudimos tener seis puntos en la semana y estamos ahí, en la posición de la tabla que queremos estar. Ahí arriba, ¿no?